65 yo creo que cuando llega el 90 es cuando se va a... No 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 ¿Qué pasó? No No Tranquilo apague las manos Me quema Me quema mucho Me quema Arriba Arriba Lo bajé ¿Qué otro? ¿Y usted qué mira? Estronzo de mierda Atrás de la caja puerta hay otro No Ya se mató una vez, se mata de vuelta y lo vamos a tener que llevar al hospital No Se mató Que cabecito La metanfetamina Z Uy una gana de probar, de hacer ¿A vos te gusta eso? Yo también quiero probar hacer Loco Si tú tuvieras que llevar a 5 lugares a alguien recién llegado al aeropuerto ¿A dónde lo llevarías? A ponerse cejas No, pedí El aluminio es lo O sea, la cosa es metilamina y lo otro El aluminio es... El aluminio es... No No Extintor, extintor Explotó No No, si lo trabá ¿Qué pasó? No 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 Que lindo que sos ¿Cinco combos? Ponte todo terreno para el jetzel para mejor agarre ¿Será? ¿Qué pasó, amigo? No, enserio te lo pregunto, ¿eh? ¿Qué m***** pasó? Andan bebo, ¿tien anda? ¿Por qué pregunta, señora? No la conozco a usted ¿Por qué pregunta? ¿Por qué mentís, Pd? No te conozco, yo soy de Ryder Salazar ¿Drake? ¿Poco así Ryder? No, no tiene, no tiene Está soltero y es muy bueno ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Están lloviendo balazos! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Esto es así, Zarrónico ¿Qué mierda haces enamorándote de un tipo? El amor es una mierda Sí, porque encima siento mariposas Le quiero hacer un hijo, quiero casarme Quiero vivir con él ¿Para qué vas a querer un hijo? Que luego hay que criarlos y todo Y es un quilombo y se tatúan Acá en la frente y se te crean quilombos Y nacen boludos Yo creo que es mejor un perrito Este es el más difícil de todos No, pero es imposible si me están hablando al lado Oh, bueno, traca, bueno, vamos, vamos Vamos Se puede saber 43 habilidades y 150 personajes del Dota Pero no puede hacer un jueguito ahí de hacker A la mierda Yo no tengo ángulo para darle a ese sitio Si le pueden dar a ustedes joya Porque yo estoy en una bala y... Sí, sí, yo puedo Ibamos a vivir 5 personas Pero bueno Sí, ¿crees? Sí, me siento ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé ¿Cómo? Como que me llevé todo por delante ¿Estás bien? ¿Vos? Yo estoy perfecto Ese... Ese no lo sé todo Este es un cabrón ¿Cómo? ¡Pompá! ¡Ayuda! ¡Se cago! ¡Se pierdo la moto! ¡Ay, Dios mío! Pues se cae... ¿Qué le pasa al pájaro? ¿Cuánto te debo? Creo que se quedó atorada en mi llanta Si... Si pues... Yo... No... Creo que son mis gafas... No, yo la veo muy bien en mi llanta Bueno, ¿me escuchan? ¿Ah? ¡Hola! ¿Qué? ¡Están haciendo los mudos! ¡Puesen! 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 ¿Entonces es el de paleta, verdad? ¡No, no! ¿Para robarlo? ¡No! ¡Me voy a volver loca! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Me voy a volver loca! Trolos Que son trolos Que son trolos